hola bien se ha forjado los juegos esta ocasión tenemos mortal rim y tenemos el número 29 es un poco curioso porque viene un juego de peanas no sé por qué será tenemos que analizarlo más detenidamente y luego viene un bote de tinta de embla mud y un bote de pintura que ahora mismo no veo bien el nombre así que vamos a abrirlo vamos a analizar lo que es los dos botes que vienen y lo que es el fascículo a ver si nos dicen por qué vienen estas peanas así que espero que os guste y vamos a ello aquí tenemos ya el fascículo 29 de mortal rim hay que recordar que hemos dicho que tenían unas peanas porque estas peanas tenemos esta nota que nos vino en el fascículo 27 que nos dice que en el fascículo 17 de la colección se dieron unas peanas erróneas así que en este fascículo que es el 29 vienen las peanas correctas así que es un punto a su favor muy muy bueno vamos a abrirlo vamos a sacar el bote de pintura y el bote de pintura y el bote de tinta y las peanas las dejaremos en la bolsita para poderlas cambiar de las miniaturas que eran lo que voy a hacer es este y nos vamos a meter aquí para podernos acordar de que son estas peanas vale pues aquí tenemos pues un color marrón el bled bled brown tenemos por aquí y un nulo y nunca viene mal un nulo y ahí lo tenemos y vamos con el papelito que tenemos hoja extra que la veremos al final fascículo 29 nos habla un poquito de la facción del orden de sigma quién es sigma porque se considera un dios y demás que es el creador de los estoncas porque el gran maraz que a su martillo se lo entrega a una de sus digamos un paladines por excelencia quien es de la contión y la formación de los estoncas luego tenemos aquí las formaciones de los lord celestial que son los lord celestial porque van montado en dragones y demás pues aquí nos va a explicar un poquito de esa historia los star draker quienes son los líderes al frente de estos y los dracontis porque usan este tipo de montura pues aquí tenemos un poquito de explicación luego tenemos aquí otra hoja dentro del manuscrito este que nos están dando en este fascículo que son los los muertos antiguos que son los digamos guerreros esqueletos las primeras principales legiones de nadas pues aquí nos van a explicar un poquito qué son dónde están y qué es lo que conlleva con ellos como se han dado el nulo y nos han dado un marrón nos van a explicar cómo usarlo en nuestras miniaturas entonces tendremos la opción de empezar a pintar con estas dos con la tinta y esta pintura marrón para poder pintar los tabardos y demás de un color un poco digamos marrón un poco hueso que es lo que queremos llegar al final a tener como puedes ver aquí que poco a poco vamos usando estas dos pinturas tanto el marrón y el nulo y para poder pintar ciertas cosas dentro de las miniaturas dentro de los nighthounds el nulo y también se usa muchísimo para capuchas para las armas para las cotas de malla entonces así nos quedarían los nighthounds que han estado pintando con su forma de pintar aquí tenemos la hoja de datos del Lord Arcanum el Lord Arcanum es el que estaba montado en una especie de grifo pues aquí le tenemos ya para poder usarlo con la especificación del ciclo de la tormenta y cabalgar los vientos aéreos son dos de las habilidades que tiene el grif charger luego tenemos aquí el nighthound que es el que va montado a caballo dentro de la caja de soul war dentro de los nighthounds que igualmente nos explican pues dos de sus habilidades señal de los espectros o horas robadas que significan y para qué se usan y para acabar tendríamos piedra sagrada asediada que es esto otra nueva misión como podemos ver aquí tipo de despliegue dado donde se despliega cada ejército que miniaturas deberíamos usar el despliegue y lo que pasaría para sacar lo que es la victoria como podemos ver la escenografía en la que nos ha venido en los fascículos anteriores y hasta aquí el A no faltaría un poquito más un segundito que tenemos un tríptico que ya nos habíamos olvidado de ellos porque hacía mucho que nos venían fuerzas del caos aquí tenemos al señor Archão que nos van a explicar dentro del tríptico pues diferentes partes de tropas del caos las espadas de corne al frente un devorador de almas los discípulos de Zensch los de Núrle que estamos por aquí y los Sedonitas del Lanes son las cuatro facciones del caos los cuatro dioses principales pero dentro del caos también está el caos absoluto que son las fuerzas del caos los Slate to Darkness que los tenemos por aquí tenemos varias miniaturas dentro del Slate to Darkness encabezadas como siempre por el señor Archão y también tenemos un poquito de bestias del caos aquí tenemos un Ziggor un Ogrodragón y el Vermilor ¿por qué? porque los Skaven ya forman parte del panteón de los demonios del caos y ahora sí hasta aquí el fascículo número se me ha ido el número perdón 29 espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo